Música Criministo, tanta ofensión Criministo, te odio a tu mujer Que llenar, vivir la zona Con tu, santa ofensión Que me toque un poquito De mi vida vacía Que me agarra con los dedos Que hay hasta el último De mi Música Música Criministo, tanta ofensión Criministo, te odio a tu mujer Que llenar, vivir la zona Con tu, santa ofensión Que me toque un poquito De mi vida vacía Que me agarra con los dedos Que hay hasta el último De mi Música 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 Música